Ha sido una reunión muy productiva, una reunión muy amistosa, muy productiva. He compartido con él mi experiencia de gobierno y hemos tocado muchos temas. Y entonces creo que hay que dejar que el presidente tome sus decisiones. Él es el presidente electo y no hay que presionarlo. Tiene tiempo, hasta el 28 de julio, para armar su gobierno de la manera que él considere lo más apropiado, con los cuadros que él considere lo más idóneos para su lugar. ¿Han limado alguna pereza porque se dijo que usted venía a definir el gabinete, él dijo que no había nada en la agenda? ¿Cómo anda la relación entre ustedes? Oiga, la prensa no puede, no puede particularizar las declaraciones. Ustedes han dicho que yo me iba a reunir el sábado y el domingo. Yo he llegado recién el sábado. Y porque no hubo una reunión, ustedes dijeron, ¿qué pasa? ¿Andan bien las relaciones entre ustedes? Extraordinaria, extraordinaria. ¿Nos han tratado de llamar para un gobierno? Extraordinaria, la relación es extraordinaria. ¿No ha tomado más sus palabras? ¿Presencia de Perú posible en el gabinete? Mire, primero, él tiene todos los grados de libertad como presidente electo para decidir su gobierno, su gabinete. Perú posible tomará la decisión, si apoya o no apoya, pero yo no puedo revelar toda la conversación. ¿Pero se ha tratado el posible tema de que haya un gabinete en el gabinete en mala? Mire, ese es un tema que lo vamos a decidir cuando él regrese de su viaje. Ustedes saben que él está saliendo mañana. ¿Algún tema en concreto que puedan decirnos ahora, algún tema en concreto que hayan tratado que pueda revelar ahora? No nos puedo revelar la conversación, se podrán entender, pero le voy a decir que es una... ¿No han barajado ningún nombre, de hecho? No, si hubiéramos barajado no le voy a decir porque... ¿Vean que se han barajado? Perú posible en el Parlamento, en el Parlamento de Perú Posible apoyará... Pero el apoyo de Perú Posible... El apoyo de Perú Posible es en tres niveles. Un nivel de apoyo político porque nos hemos comprometido. Un nivel posible de algunos miembros de Perú Posible o independientes. Y el tercero es un apoyo en el Congreso de la República. El tema de la inclusión social, el tema de no truncar el crecimiento, pero con inclusión social, es un tema que nos acerca muy fuertemente. Entonces ha sido una reunión muy productiva, muy amigable, muy cercana. Él tiene el nombre que tiene la idea clara sobre los grados de libertad que tiene un presidente electo para escoger su gobierno. Y cuando regrese vamos a volver a encontrarnos.